Entonces, ¿qué dices? ¿Qué es linda? ¿Mándole saludos para los hijos? ¿Qué es linda? Esta es la mañana, ¿eh? Que vengo a saludarte, ¿no es eso? ¿Es como mañanita, no? Pues es que es el día de la madre, pues. ¿Ok? ¿Qué es eso, pues? ¿Mándole saludos para los hijos, para sus mujeres? Bueno, espérame un minutito. ¿Qué es la menar, sí? No, ahorita no. ¿Qué es la mañanita, no? ¿Qué es linda? ¿Me sale bien ahí? Sí, sí. ¿Qué es la mañanita? No, no, no. ¿Qué es la mañanita? ¿Qué linda está la mañanita? ¿Qué es la mañanita? ¡Qué linda está la mañanita, ¿ya? ¿Y así de cerquita? Porque cerquita, cerquita, no se oye bien. Sí, cerquita se oye bien, pues con más camarita. Aviénsela. Aviénsela, ahora sí, ya. Esto voy ahora sí. Ah, la voy a dejar. Vale, sí, dedíquela. Dedíquela, por favor. Bueno, este, aquí, con mucho gusto, vamos a cantar a mi familia, las mañanitas, ¿no? Sí. Y esperamos que sea de su agrado y que la escuchen, a ver si les gusta. Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos con mucho gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Digan, si no han de abrir Para no estarnos Esperando No somos tinajas de agua Para estarnos Serenando De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una es para saludarte Los tres para decirte adiós Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quiere mandarles un saludo más a sus nietos Sí, a sus maras A sus nietos que están en el norte Bueno y aquí pues Le va para toda la raza De nosotros Nietos, tatarañetas Toda la familia Pontevice Que la escuchen por ahí Cuando se pueda Y que Dios los bendiga Y la Virgen Y a Dios No, no manda nada No tiene Vale, gracias